Magistrado, en las réplicas que voy a hacer a las distintas defensas, trataré de abarcar los puntos de los hechos que fueron atacados por las defensas técnicas de Juan Alexis Medina, Francisco Brea Morel, Carlos Alarcón, y tocaré algunos de los aspectos procesales que hicieron alusión y las defensas de carácter sustancial que también plantearon. Comenzando por Carlos José Alarcón, decía la defensa de Carlos José Alarcón en una pregunta retórica, que cuáles habían sido los delitos que Carlos José Alarcón había cometido, que él era un simple contable y que a eso se redujo su participación en las empresas y en el entramado criminal. También decía que el Ministerio Público no había aportado nada. Comenzando por cuáles hechos, magistrado, debemos decirle que Carlos José Alarcón tuvo una incidencia directa en los hechos que narramos en el apartado de este, WERS y AC30 y Policía Nacional. ¿Cuáles son las imputaciones que le hacemos a Carlos José Alarcón? Mire, magistrado, solo para simplificarle, cuando usted se retire a ponderar, revise desde la página 447 a la 501. ¿Qué se establece allí? Bueno, se establecen los hechos de carácter criminal cometido por Carlos José Alarcón Vera, Juan Alexis Medina Sánchez, Huáscar Bernabé Mende Pineda, la empresa Fuel América en relación a la estafa contra el Estado, que implicó 32 millones de pesos que salieron del erario público. Ellos decían que no se establecía tiempo. Magistrado, está el tiempo. Está el periodo de tiempo establecido y en cada operación se puntualiza la fecha de esa operación y quiénes están implicados. Además de las maniobras que se utilizaron para cobrar el combustible facturado y no entregado a la Policía Nacional. Esa misma defensa le preguntaba al tribunal, de forma retórica y por qué no a nosotros, que a qué funcionario sobranó Carlos. Carlos Alarcón, magistrado, participó en los sobornos que se recogen desde la página 565 a la 576, sin que eso implique que no participara en los sobornos que se produjeron en el este y en las demás líneas que hemos abordado en la acusación. Solo para ejemplificarle. ¿Qué trata eso, magistrado? Y eso fuimos lo suficientemente claro en nuestra acusación y quedó en el imaginario de todo lo que estamos aquí, lo que decíamos. Se decía, magistrado, que allí el entramado empresarial que dirige Juan Alexis Medina Sánchez pagó, a modo de ejemplo, 12 millones de pesos a Telma Eusebio como sobornos. ¿Cuál es esa empresa, magistrado? Y eso ahí lo conectamos con la defensa de las empresas que decía que no era soborno y que no había especificación de cuándo. Lo mismo hacía la defensa de Alexis, de cuándo se había sobornado. Mira, magistrado, las empresas fuel, para ponerle un ejemplo que quizás es el más relevante porque es una de las empresas que está directamente a nombre del señor Juan Alexis Medina Sánchez, Fuel America. Esa empresa en 2019 libró un cheque de 2 millones de pesos. En el 2019, el 3 del mes 5, libró un cheque de 2 millones de pesos y fue aportado ese cheque magistrado en nuestros medios de prueba, específicamente magistrado, en la prueba número 1 del informe societario se recoge el informe pericial financiero se recoge, prueba pericial número 1, se recoge la transacción. Específicamente está establecido. ¿Qué es lo particular, magistrado, de esto? Que además, otra de las empresas, para poner el ejemplo de cómo participaban todos en el entramado de soborno que se produjo en la URSS y que a decir, magistrado, de todos los alegatos que hicieron la defensa, ninguno, ojo magistrado, ninguno hizo defensa al fondo más que una defensa procesal. Rehuyeron a ese tema, les rehuyeron a los sobornos de la URSS. Su insuplidor es allí, magistrado, en el año 2020, que dirige Huáscar, emitió un cheque de 2 millones. ¿Qué dicen esos cheques, magistrado? Y ahí vuelvo y me conecto con la imputación de Carlos José Alarcón Vera, que decía que los cheques no decían soborno. Eso quizás es a modo de burla, porque en nuestra acusación se refiere lo siguiente, magistrado, y todas las coletillas que se utilizaron allí refieren claramente que eran sobornos que se entregaban a Telma. Gratificaciones, contribuciones, pago de bonificaciones. ¿Tiene una objeción, doctora? Ha indicado a Telma, usted podrá responder en su momento lo relativo a eso. No al lugar, no hay supuesto objetable. No hay supuesto objetable. Ah, señaló Telma Eusebio. ¿Quién era Telma Eusebio, magistrado? Telma Eusebio era la directora de la URSS. Y en la URSS, Alexis Medina y sus empresas fueron contratadas por 494 millones. Esos sobornos, que conforme al 179 párrafos del Código Penal, son sobornos, magistrado. ¿Para qué? Para obtener adjudicaciones. Y eso está más que demostrado. Ahora quiero referirme, magistrado, a unos cuestionamientos que se hicieron referente a la Policía Nacional. Decía la defensa de Alexis, parte de la defensa de Carlos José Alarcón lo hizo, pero específicamente la defensa de Alexis Medina decía y proyectó aquí una diapositiva que decía donde le explicaba al tribunal que un conduce CN16 que fue ocupado por el Ministerio Público en allanamiento a las oficinas de las empresas de Juan Alexis Medina Sánchez y que contenía una anotación que decía que el conduce era alterado. Simplemente fue repuesto por la cantidad real que decía el agente que puso la nota en él de que no había recibido todo el contenido de la factura que se cobró. Trató de quitarle como el impacto a ese elemento. Mire, magistrado, lo que no le explicó esa defensa es que en la prueba 1545, donde se encuentran los libramientos, todos los libramientos de pago referente a Fuel America, que es la empresa vinculada al tema de los combustibles, hay dos libramientos que desmontan eso. Uno, el libramiento 3662-01 del 10-12-2015. 62. Y el 24-01. El 3662, usted va a poder verificar en la página 15, magistrado. En su página 15 se encuentra otro de los elementos que se conectaban con el conduce CN16. Porque ellos decían, mire, es que nada más se entregó 4 mil de gasoil, 4 mil de gasolina, pero eso se cambió y se volvió a pasar el conduce CN16 en la factura 41. Magistrado, eso es mentira. Se produjeron dos conduces CN16 y cobraron la factura 41 y 53. Pero además de eso, magistrado, se cambió la certificación que daba cuenta de la recesión del combustible de la primera quincena de noviembre. ¿Dónde se encuentra eso? Pues váyase, magistrado, al primer libramiento que le habíamos dicho y allí va a aparecer la primera certificación de recesión de combustible del 2015. ¿Qué dice esa certificación? Sencillo. Que la factura 53 la había recibido Sandy Sánchez el 10 de noviembre, que era la persona que colocó en el conduce encontrado en el hallamiento que no había recibido todo el combustible. y que la 41 también la había recibido Sandy Sánchez. ¿Y cómo se explica todo eso? Bueno, que la factura 41 no tenía soporte y que la 53 tenía un problema de cobro porque el conduce estaba alterado y contra la orilla no lo pasaba. Entonces, en ese libramiento no se pudieron pasar esas dos facturas. ¿Y a qué se recurrió en el 2016? Eso ocurrió en diciembre de 2015, ese libramiento. En enero del 16 entonces se viene con el otro libramiento y el encargado de combustible de la policía, Francisco Valenzuela, elabora otra certificación. ¿Con quién? Busca un bombero de nombre André Vallejo, un policía, y lo pone a firmar. Lo puso a firmar dos conduces en el 16. Uno con el contenido que dijo el policía que no había recibido y otro por el contenido del que sí recibió y lo pasaron en dos facturas, la 51 y la 43 y la 41. Ahí está, magistrado. Fue cobrado con ese libramiento con el 24. Pero en esta certificación no dice que fue Sandy. Dice que André Vallejo, ¿qué dijo Cámara de Cuentas para conectarnos con la eficacia de la auditoría de Cámara de Cuentas? Que ese combustible no entró a los tanques del canódromo, que fue donde ocurrió eso. Que no entró, magistrado, que no fue registrado y que ese André Vallejo nunca estuvo de turno en esa estación de combustible. Decía la defensa, magistrado, que fue otro de los puntos que controvertió en el tema de la policía nacional. Mire, el Ministerio Público no hizo su trabajo. El Ministerio Público hizo su trabajo. Quienes no hicieron su trabajo fueron ellos. No fueron y pidieron cuánto medían los tanques, cuánto era la capacidad de almacenamiento de los tanques de combustible, magistrado. o sorpresa. En nuestra acusación existe una certificación que fue emitida por la Policía Nacional. si me da un segundo, magistrado, para referirle el número. Aquí está. Bueno. En la prueba 1548, magistrado, y esto va a explicar otro punto de la eficacia de la auditoría para responder ese planteamiento que fue común a Juan Alexi y al señor Carlos José Alarcón. Prueba 1548. En el canódromo ocurrió un evento donde se utilizó la maniobra para cobrar el combustible de decir que se recibió una cantidad de combustible cuando realmente la capacidad de los tanques no era con la capacidad de los tanques no era posible. En esa operación dice aquí esa certificación o bueno, dice esa prueba que en cuanto al canódromo la capacidad de los tanques era de 10 mil. Usted sabe por cuánto pasaron la factura por 12 mil galones. De 12 mil galones. ¿De qué? La factura una sola. Aunque no me toca hacerle el trabajo a la defensa y con eso voy a contestarle el tema de la imprecisión de cargo que se suyace eso. Yo se lo voy a contestar. ¿De qué me perdí? ¿De qué calidad estamos hablando? Página 35, magistrado, de la auditoría. De la auditoría. Factura 76. ¿Qué cantidad tiene? Y 75. Una tiene... Bueno, se lo voy a hacer porque al parecer, magistrado, quienes no han hecho el trabajo son ellos. ¿No lo han leído? Y no han leído por... Mira, magistrado, y no han leído y muestra de eso que no le refirieron los sobornos de la web. Si eso es atípico, soborno en la web, yo dejo de ser fiscal y dejo de ser abogado. bien, 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 pero si decidió no... Segundito. Segundito. Si decidió no responderle, usted perfectamente podrá referirse al respecto. No podemos parar la audiencia en este punto. Haciéndole el trabajo, magistrado, porque ellos no leen. No leen. Página 35 de la auditoría. En la factura 75 y 76 ellos dijeron que entregaron 12 mil galones. Dijo la Cámara de Cuentas. Está en los libramientos también. La capacidad según la prueba de nosotros. Que lo pasamos y que sacrificamos todo el tiempo necesario para que esto quedara como hoy quedó. Cosa que no ha hecho la defensa. Que con irrespeto al tribunal vienen con algo que nosotros no hemos dicho a sentarse aquí que nosotros lo dijimos pero nunca estuvieron en la audiencia. Pero bueno, eso es ineficacia de la... quizá de la defensa. Negligencia. Magistrado, hay otro elemento que yo quiero referirle sobre la ineficacia de la auditoría y de la coherencia lógica de nuestro... de nuestras líneas de investigación. La prueba 671, magistrado, contesta eso de ineficacias. Ya le hemos seguido, le hemos contestado anteriormente, pero yo quiero que usted verifique la prueba 671. además de que somos nosotros los que estamos sosteniendo de que ellos no entregaron, en esa prueba 671 fueron ellos los que dijeron que no entregaron. Escúcheme, magistrado, fueron ellos los que dijeron que no entregaron. ¿Dónde se ocupó esa prueba? En allanamiento. ¿De qué se trata? De un reporte de saldo por antigüedad de la empresa Fuel America que lo elaboró ¿quién? El manuscrito y está periciado ahí mismo en esa prueba. Huáscar Mendes. ¿Qué dice Huáscar? En noviembre 2015, acuérdense que estamos hablando de noviembre, lo que ellos cuestionaron, noviembre, me voy a centrar ahí sin decirle los demás hechos que aparecen en la acusación sobre esa línea. Dice él en esa prueba que facturaron más de lo que realmente habían entregado. Que facturaron más de lo que habían entregado. Eso parece una conducta común en todas las líneas. No parece, es. Entonces, ¿es maldad? ¿es maldad? ¿es conspiración? No, magistrado, es persecución penal contra personas que han cometido crímenes. ¿Dónde, decía la defensa de Alexis, donde Alexis aparece cometiendo soborno? Aunque le dijimos en la huerza, yo quiero referirle la prueba 1559, magistrado. Es un cheque que se emitió desde la empresa general, la empresa general, cuyo beneficiario es el señor Lewin Castillo. La particularidad de ese cheque, magistrado, es, aparte de lo que le había mencionado de la huerza, que lo autorizó Jans, este, corrobora la teoría de este, se pagaban sobornos para obtener información privilegiada. Lo dice la hoja que autoriza el mismo cheque. ¿Con qué, magistrado? Con algo particular. Decía uno de los imputados en una de sus defensas, yo me aparté de ese entramado porque había mucho cambio societario, incluso se hizo un sello personalizado. Búsquelo, magistrado, ahí está el sello personalizado. Jans, Juan Alexis Medina Sánchez. Antes de entrar a AC30, que quizá contesta parte de la defensa de Johnny Brea, y contesta parte de la defensa de Juan Alexis Medina Sánchez y de las mismas empresas, porque acuérdese que las empresas, no hay una distinción, magistrado, entre la voluntad económica de Alexis Medina y las empresas. Eso no existe. La voluntad es la de Alexis Medina. Pero pasaré luego a explicarles lo que ocurrió en AC30. Hubieron dos incidentes que quizás no merecen contestarlo, pero que simplemente les referiré que desmonta eso. Se decía, y eso es una de las mentiras que habló la defensa de Juan Alexis Medina Sánchez y le proyectó ahí, en televisión, bueno, no estaba televisado, pero ante el público, que las auditorías de cámara de cuenta la firmó uno de sus miembros que se llama Mario Fernández. Procúre no repetir lo que ya fue respondido en ocasión de la respuesta a los incidentes que desde día de ayer estuvieron haciendo. magistrado. Cuando usted verifique esas auditorías, la 1.545, que era el ejemplo que le hacíamos anteriormente, quien es la firma es el director del departamento de auditoría y el jefe de auditoría. Y eso no es porque ellos quieran, es que es la ley de cámara de cuenta que lo dice. En su artículo 38, párrafo magistrado, los informes y las auditorías lo firman esas dos personas. Ahora es la resolución. No era la auditoría que mintió. No me puedo defender de lo que usted no habló. Le daremos la oportunidad de defensa. Por favor, mantener le daremos la oportunidad de bien. Segundito, 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 doctor, segundito. Al igual, segundito, doctor, en este momento estoy hablando yo, en este momento estoy hablando yo, al igual que como le indicábamos en audiencia anterior, indistintamente del uso de técnicas de litigación para desconcentración y todo lo que pueda implicar, también hay que mantener normas básicas de educación. También hay que mantener normas del respeto a la solemnidad de la audiencia. y aquí todos son testigos de que la oportunidad para defenderse se le está garantizando, pero no voy a permitir desorden ni anarquía en la audiencia, nueva vez lo repetimos, pura y simplemente. Le invitamos a todos a esperar su turno, aquellos que entiendan que hay una situación objetable pueden hacerlo, pero no desorden en la audiencia y eso se lo digo a todos. Bien, doctor, le daremos la oportunidad, le daremos la oportunidad de... Segundito, no se puede, si estoy hablando quiero el silencio absoluto, quiero el silencio absoluto, bien, se le dará la oportunidad de defenderse, pura y simplemente. Está además aquí recordar lo que es la inmunidad de discurso, pura y simplemente, pero sí, le podemos invitar, doctor, a que procure usar términos que no hieran. Así será, así será honorable. se nos está invitando a usar términos que no hieran y aquí una defensa ayer le llamó payaso al Ministerio Público y usted no dijo nada. De igual manera, ayer también le invitamos, segundito, 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 no nos equivoquemos, se están refiriendo al juez, bien, mantener el respeto, mantener el respeto, al igual que en otras ocasiones invitamos a la solemnidad y al respeto de la solemnidad, lo hicimos ayer, lo hacemos hoy. No nos olvidemos a quién se están dirigiendo, no es a David Peguero, es a la borla morada que representa la autoridad en este tribunal. No nos equivoquemos, mantener el orden mantener la solemnidad y mantener el respeto y se lo digo a todos y todas, pura y simplemente, porque si algo conocemos también es hacer uso de cada una de las normas que nos habilitan para la policía de audiencia, no nos equivoquemos. Vuelvo y repito, vuelvo y repito, aquí todos han sido testigos de que hemos garantizado derecho de defensa, de que le damos la oportunidad de referirse a los supuestos objetables y lo seguiremos haciendo. Pero la cortesía con la que le he tratado a todos, que es lo que me corresponde, no significa que desconozcamos hacer uso de las normas que están en nuestro ordenamiento, bien sea 134 del Código Procesal Penal o bien sea 83 y siguiente del Código Civil. Y eso es para todos. Bien, continúa el Ministerio Público. Repetamos su decisión, no entendemos la ñoñería de la defensa, porque nos llamó mentirosos. Innecesario el Ministerio Público hacer uso magistrado, lo retiramos. Continúe. Magistrado, seguiremos hiriendo el orgullo de esa defensa que fue negligente. No se establece en ningún apartado una participación individual de Alexis, en ninguno de esos hechos, a modo de ejemplo magistrado, le remitimos cuando usted pondere que vaya a la página 514 literal H. Vaya y verá qué hizo Juan Alexis Medina Sánchez. Para terminar con Carlos José Alarconvera, magistrado, la defensa decía, qué beneficio obtuvo Carlos José Alarconvera. Y eso lo controvertió diciendo que Carlos era un simple contable, que él no recibió beneficios. Magistrado, la prueba 16-17, página 850 de la acusación. Carlos José Alarconvera, conforme a su misma defensa, es una persona que dice que lo que tiene es préstamo hipotecario. Carlos José Alarconvera, magistrado, es dueño, o por lo menos en papeles, quizá asintomático, millonario, de una de las empresas de este entramado que más dinero recibió del Estado, o de una de las que más recibió dinero del Estado, United Supply. Búsquelo, con José Dolores. Pero en la realidad, ¿cuánto recibía Carlos José Alarconvera? Su sueldo oscilaba entre 30 y 45 mil pesos desde el 15 al 20 en un cálculo matemático que sé que usted va a ponderar por su máxima de experiencia y los conocimientos científicos, usted lo va a multiplicar eso por 60 meses. ¿Qué fue lo que él recibió? Aunque en el informe pericial, que es la prueba número uno de nosotros, se detalla todo lo que recibió por concepto de salario? 2.700.000 pesos. Eso era lo que acorde a su rol como contable debía de recibir. ¿Cuánto recibió magistrado? 38 millones de pesos, prueba pericial número uno. 38 millones de pesos. En la acusación lo referimos en la página 86, 826, 886, 1015 y 1023. Pero ¿cómo lo hacía magistrado? Para contestarle que ¿qué hizo? La particularidad de esas empresas y de Alexi Medina era la siguiente, y se decía, y me remito para no repetir el compañero Ernesto, que se libraban o se emitían cheques a nombre de empleados, ¿para qué? Con el fin de convertir esos cheques en efectivo y poder distraer el rastro. ¿Quién era el beneficiario? Se emitían a nombre de mensajeros, seguridad, secretaria y conserjes, atípico en contabilidad, sumas exorbitantes de esos cheques. era Carlos. Carlos era el segundo educante que iba y buscaba el dinero y se quedaba con él, magistrado. Entonces, si esos elementos que le hemos referido de Carlos José Alarcón Veras, no indican que él no actuó conforme al rol de contable, ¿qué lo indica? Y yo hago la pregunta contraria a la que hizo la defensa. ¿Actuó él dentro de su rol de contable? Mire, magistrado, esas eran acciones comunes del fin delictivo de la empresa. Y no eran conductas de carácter cotidiano. Esas no son la conducta de un contable. Ya finalizando, magistrado, me queda el tema en hace 30. voy a comenzar por lo último. Porque en el rol de no haber leído completamente la acusación, defensa de Alexis Medina, lo que hizo fue creerse perito. Ellos decían que la auditoría tenía unos errores la de cámara de cuenta y que decía aquí una cantidad y que aquí decía otra. Mire, magistrado, en la prueba pericial que ellos mismos aportaron, el contraperitaje que usted le autorizó y que ellos depositaron el 9 de septiembre, ¿qué dice ese peritaje? Recoge todas las incidencias que el técnico, que es el técnico el que la puede contactar, porque estamos hablando de algo muy especial, donde hay que utilizar hasta fórmulas para poder determinar la cantidad de galones, no lo refirio, eso se lo inventaron ellos, sin ningún sustento, pero bien, en esa diferencia, magistrado, cuando usted se retire a ponderar, notará que cuando cámara de cuenta establece lo relativo al desfalco por los aranceles dejado de pagar, utiliza unos galones, los galones de AC30 sin aplicarle como lo hizo posterior para determinar la cantidad de galones dejado de entregar al estado el factor por pérdida de temperatura, que es una fórmula que lo tiene cámara de cuenta y lo refiere ahí que yo no podría ni ellos aplicarla en estos momentos porque se tratan de unos conocimientos científicos muy especializados pero eso es simplemente un argumento porque ni siquiera el contraperitaje de ellos lo refirió y abordó el AC30 y otras de la falta a la verdad y magistrado perdón porque yo no puedo sentirme encajado con el tema de las palabras porque ellos fueron muy ácidos y yo entiendo que en ese mismo nivel debemos responderle a nosotros nos llamó mentiroso llenos de mentira esa acusación y yo quisiera mantener el hilo que llevo pero como que me siento encajado porque no lo mentiroso no fuimos nosotros fueron ellos en la diapositiva que presentó esa defensa negligente por demás en el tema de AC30 usted la va a buscar porque ellos la depositaron cuando están refiriendo al AC30 en el tema de los conduces tratan de restar la importancia igual como le retaron al de la policía y dicen mire magistrado aquí no hubo falsificación de conduces y mostraron dos conduces todo el mundo lo vio ahí uno manuscrito y otro escrito a computadora eso lo que pasó fue que como overseas no podía cobrar el AC30 después se hizo el nombre de Gennart pero fue la misma cantidad y trata de confundir al tribunal y por eso es que decimos que no leyó la acusación nos conduce falsificados no son referentes a obras públicas magistrado son referentes a OISOE OISOE fue un AC30 500 mil galones de los cuales Alexis Medina se robó perdón sustrajo sustrajo respeto ¿cómo que respeto? segundito 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 silencio en este momento para todos siéntese por favor ministerio publicado advertir nueva vez lo siguiente a todos mantener la solemnidad de la audiencia nueva vez quedan todos advertidos le informamos señor que se está presentando una acusación en su contra usted tendrá todo el derecho de defenderse como lo ha estado haciendo hasta este momento invitamos a medir el uso de términos que alteren la solemnidad de la audiencia sustrajo magistrado no le estamos diciendo que pueda o no pueda decir ellos tendrán el derecho de defenderse de eso simplemente también le estamos diciendo analizar la razonabilidad de usar términos que puedan alterar la solemnidad de la audiencia cuando no se observa necesidad de ello le voy a colaborar en eso magistrado le invitamos también a todos a mantener o a demostrar que tienen la suficiente madurez para estar en una audiencia como esta bien a todos les estamos haciendo ese recordatorio porque me pareciera que después de tres meses que tenemos conociendo audiencia donde todo ha ido en orden a última hora nos hemos vuelto adolescentes es lo que me está apareciendo a mí y yo creo que aquí los togados y todos los presentes no son adolescentes para exhibir un comportamiento de esa naturaleza y se lo está diciendo quien creo yo que soy el más joven en este salón bueno hay otros que son menos pero el punto es el punto es el punto es que entonces debiera darles vergüenza a todos bien porque este no es el comportamiento que se debe exhibir ni en un tribunal ni frente al país que está observando lo que aquí se está realizando tan simple como es entonces nueva vez les invito a reflexionar a todos nueva vez les invito a reflexionar después de tres meses del conocimiento de esta audiencia exhibir este comportamiento ya a estas alturas como que no no luce no luce y nueva vez les recuerdo que podemos hacer uso de las normas que están aplicadas en los distintos códigos de nuestro ordenamiento si se hace necesario para que recordemos el deber de mantener el respeto en las audiencias espero que esto haya quedado debidamente comprendido avance el ministerio público decíamos magistrado que otra de las faltas a la verdad que cometió la defensa fue el tema de los conduces que había referido de que se trataba de operaciones que ocurrieron en obras públicas cuando realmente ocurrieron en OISOE eso está claro en la acusación y le vamos a referir magistrado a la prueba 505 506 501 y a la prueba 129 del escrito de defensa de Juan Alexis Medina Sánchez del 13 de abril del 13 de abril del año 2022 incluso presentó un orden de prueba que fue este que se lo entregó y en la número 38 está esa que le estamos refiriendo que es la prueba 129 que explica esto magistrado aparte le pedimos magistrado que tome apunte la prueba 1510 de nuestra acusación para explicarle de que se trató en hoy se realizaron unas supuestas sesiones de crédito y atacaba la defensa no eso no son son sesiones pero eso son figuras del derecho civil señalado por su colega en la intervención anterior pero no de la C30 avance entonces con el ingeniero Bolívar Ventura magistrado que es testigo en nuestra acusación se firmaron unas sesiones de crédito para por un crédito que él había dicho que tenía por la construcción de unas carreteras que va que está en San Juan de la Maguana hay unos contratos que así lo refieren lo interesante es magistrado que las pruebas que le estamos refiriendo conduce 506 prueba 506 y 505 indican de que no fue una sesión de crédito sino que fue un mecanismo que se utilizó para poder pagarle a Lexi por un hace 30 que no se le había suministrado porque magistrado usted sabe más que yo sobre este tema sesión de crédito se supone que para ceder un crédito lo primero que debe existir es el crédito y si existía el crédito se supone que debió ser en uno de los casos porque se realizó un servicio o una obra y eso generó un crédito con el estado que hace a Lexi Medina enviándole conduce de su supliendo hace 30 a hoy soy si era de un crédito que se le había cedido le voy a explicar al verse en la imposibilidad de poder pagarle recurren a Bolívar y lo hace firmar un contrato de cesión de ese crédito pero se dan cuenta que Alexis había cobrado 500 mil galones cuando en realidad había suplido 166 ¿cómo lo cobraron? falsificaron las firmas ¿de quién? de 3 no de 37 en 37 conduce nosotros periciamos una muestra 3 prueba 1505 y aportamos como testigo a bienvenido Celestino Inocencio Alberto Tavera quienes aparecen como conductores en nombre de la empresa de Bolívar que es doiteca recibiendo supuestamente el AC30 para exigirle a Oizoe que le pagara y que finalmente se le pagó ¿qué dicen los registros? y una prueba de ellos mismo magistrado que era la 129 que les referíamos y la proyectaron mire eso por el COVID se paró el tipo penal de estafa lo que requiere es que usted se haga entregar valores en este caso por algo que no suplió esa prueba dice sencillo que no se había suministrado todo el AC30 que ellos cobraron pero lo dice solo esa prueba en allanamiento realizado por nosotros prueba 1510 a ellos mismos magistrado igual que en la policía refiere que de los 500 mil galones que ellos cobraron por AC30 solo habían entregado 166 mil y lo cobraron como le habíamos explicado en base a eso conduce a los cuales le falsificaron la firma y quien lo falsificó a Alessi llamó al señor Bolívar pretensión probatoria de ese medio de prueba que estaba ofertado y a la señora socorro y le dijo que para él poder cobrar él necesitaba que él le firmara unas cuestiones que era la solicitud solicitándole a a Oizoe que le entregue que le pagara esa cantidad de AC30 pero sin el sustento por quien lo hizo a través de quien del señor John Ibrea dice ese testigo es una de las pretensiones probatorias los dos testigos que quienes falsificaron eso conduce que está la prueba ahí de que lo falsificaron y que le llevó lo conduce falsificado fue el señor John Ibrea y él preguntaba a la defensa que que hizo John Ibrea falsificar conduce y solicitarle a la Oizoe que pagara por algo que ellos no habían recibido fundamento no ha lugar a la objeción no hay un supuesto objetable tendrá la oportunidad de defenderse sobre este punto puede continuar el ministerio en una prueba magistrado que que recogimos en el proceso de investigación da cuenta que esos choferes que dicen en los conduces y en los libramientos que se emitieron para pagar al señor Alexis no trabajaban en la empresa de Bolívar lo que si dicen es en esos libramientos que trabajaban para otras empresas para concluir magistrado con mi participación refiere a ese mismo medio de prueba que le hacíamos referencia dentro del legajo de muestra que le citábamos que los choferes y que lo hemos aportado que ellos nunca tuvieron contacto con esa persona y que no lo firmaron pasando ya con la con parte de las réplicas de un incidente que se había planteado referente a las empresas y que fue común se preguntaba vamos a escuchar de que se trata primero doctor vamos a escuchar de que se trata primero defensa por favor sentarse le hemos respondido que escucharemos de que se trata primero porque nosotros también estamos atentos a que no se repita cuestiones que ya hayan sido presentadas continuo el ministerio público se presentó magistrado como incidente y se hacía a modo retórico o lo hago yo de la forma retórica son penalmente responsables las empresas y ellos decían que no quiero referirle una sentencia del constitucional que contesta eso aparte de las empresas de las empresas de Juan Alexi otra de las empresas planteó lo mismo decía no hay presupuesto para eso tampoco la ley lo permite la sentencia 162 es las 13 13 en su en su punto 9.5 dice y eso lo ha recogido autores como el magistrado Bonnelli que está en el constitucional en un libro que recientemente publicó en el 2021 de derecho económico Bonnelli Vialli Lama dice el constitucional son si son responsables penalmente las empresas pero solo y solo cuando así lo establece el legislador en la norma porque rige de manera principal el principio de que las personas jurídicas no pueden ser penalmente responsables pero le es facultad del legislador establecer cuando lo considere por política criminal en aquellos casos que si pueden ser penalmente responsables simplemente eso queríamos apuntarle sobre eso otro de los elementos y de las mentiras que se dijo fue que la ley de lavado de activo 7202 no contenía sanciones penales para las personas jurídicas solo dijo una de las defensas igual quiero referirle otra jurisprudencia ya de la suprema corte de justicia reciente que es el del caso del house sentencia scj guión ss guión 22 guión 0744 allí magistrado en abono a nuestra teoría el artículo 20 de la ley 7202 contiene normas de carácter penal y fue posible sancionar a doll house con el cierre que es lo que establece esa norma en ese momento lo establecía eso es para contestar ese punto ya he concluido dejaré a mi compañero que sigue continuar con las réplicas pequeño receso de cinco minutos en este momento hay que que Gracias.